¡Eh, colega, vaya subidón! Pero ten cuidado con el tráfico, que no te pase nada Y te veo en el otro lado ¡Qué gracioso con el tráfico, eh! Madre mía, si ya os lo había dicho yo Que le habían pagado, madre mía, que me vea al otro lado ¿De qué? Pero, ¿qué dices, pringao? ¿Qué dices? Pero si me voy a llevar tu coche, ¿dónde estás? Ven aquí, ven aquí, ven, párate, ¿dónde estás? ¿Estás tonto? ¿Qué? Ven aquí, ¿dónde estás? Ojo, ojo, madre mía, si el tonto soy yo ¡Sí que hay tráfico, sí, madre mía! Yo creo que no me encuentro en una carrera con tanto tráfico Vamos, la historia del Need for Speed Vale, vamos allá, carrera contra Magnus Siguiente, en el vídeo anterior o en el Yo qué sé, la carrera anterior que Haya subido, no sé cuándo lo subiré Eh, tendréis Un fail, un pequeño fail Con Magnus, que bueno, eh Si lo habéis visto Sabéis de lo que hablo, pero si no lo habéis visto Pasaros a verlo, porque de verdad No tiene desperdicio, tío, lo que me pasa, tío O sea, yo no sé si esto está Amañado o qué pasa, pero No ha sido ni medio normal Lo que pasó, eh También os lo digo Así que nada, vamos a ver si no nos pasa lo mismo Vamos a chocarle aquí un poquito Por lo de la otra carrera Eh, vamos a pasar por aquí No sé, 25 puntos de control Llevamos 14 Eh, no sé por dónde ir Vale, recto Pegamos el sprint Este es el sprint que nos viene bien Porque es el que nos alejamos Ojo En el que nos alejamos bastante Porque ya sabéis Ya sabéis que mi coche, pues Es una puta bala Y el suyo es un puto tractor Un coche agrícola, eh Es un coche de puta mierda Es puta basura Vale, nos cargamos aquí la obra Espero que no se caiga Eh, 20-25 Madre mía Que terminamos la carrera bien prontito Ha dicho que es un recorrido Bastante difícil Eh, a ver A ver No es, no es difícil Eh, pero Corriendo contra ti Compañero O sea, no, eh No, no, no Tiene dificultad alguna Si te estoy diciendo Que vas en un tractor Es porque vas en un tractor, tío O sea, es que tu coche Es lento Es malditamente lento Te gano Con los putos ojos cerrados Y cuando no me vienen Coches de frente Y me chocan O sea, te gano Porque eres malo Me voy a quedar con tu coche A ver si te enteras Colega Eh, a ver Te enteras No, pues entérate, tío Te enteras Estamos a punto de subir Al nivel 47 Madre mía Si soy un crack Vale, vamos a ver Que nos llame Magnus Y a ver que nos dice Porque claro Le acabamos de ganar Y estará nervioso El señor El señor porque es un abuelo ya Tiene canas el cabrón Pero Vamos a ver Cuanto Eh, 0-100, 0-100, 0-100 Ahí está Hostia Spike se nos cabrea Porque le estamos quitando Lo que viene a ser Uy, aquí no era Lo que viene a ser el protagonismo Con su estrella Eh, lo que viene a ser Bueno, el que viene a ser Magnus Walker Eh, vamos por aquí Por aquí, por aquí Aquí está Spike, vamos a teletransportar Porque ya sabéis que no me gusta Perder tiempo en En ir de un lado para otro Luego cuando no grabo Sí que voy en coche De un lado para otro Porque Viene bien practicar Y viene bien correr Así un poquillo Por las calles Libremente Pero cuando grabo No me gusta Porque se pierde mucho tiempo Y los vídeos aquí Se duran 15 minutos Vamos a Bailars 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 Algo está pasando aquí Cuéntanos Spike Cuéntanos Que mosca te ha picado Este es el forajido Je, que crack Madre mía No sabía que se iba a poder Jugar al billar Claro ¿Cuál ha sido? ¿Eh? ¿Ha sido el 277? ¿Eh? Apuesto a que no sabías Que para Magnus Es su favorito Oye, ¿qué te pasa, colega? Magnus le ha ofrecido A este tío conducir Uno de sus nueve once ¿De dónde ha sacado tu número? ¿Eh? ¿Eso es verdad? Je, je, je Yo se lo di Relájate Ahí está El forajido Ojo, la rubia Qué potente está La rubia Me cago en diez ¿Qué te pasa a ti, pringado? Ven aquí Es que te voy a reventar La puta boca Esto es lo que tú querías Magnus te está siguiendo Si uno de nosotros Llama la atención La llamamos todos Vamos en el lote ¿Vale? Sí Bien Está bien La ha consolado Pero es mentira Te voy a quitar a Magnus Pringado No, no, no No te perdono O sea, ¿qué dices? Me da igual Me da igual O sea, yo soy el mejor que tú Anda, lárgate, tío No, no, está muy bien Fuera ¿Qué amigo? ¿Qué dices? Que yo no soy tu amigo, chico Pírate de aquí Que te apuñalo en el estómago, eh Te corto una oreja, eh Me cago en Es broma, eh Me cae bien Me cae bien Spike Es un tío majo Es el que me presentó a la pandilla De hecho Vale, pues nada Vamos a ver Que nos cuentan aquí El Magnus con Spike Y a ver si el Spike se viene Se viene con nosotros Yo sinceramente le diría a Magnus Que si se puede venir Spike A conducir con nosotros O sea Sería un buen amigo Y lo haría así Pero bueno Ya que no se puede Tomar decisiones aquí en el juego Pues Pues nada Así va a seguir la historia Eh No nos llaman, no Madre mía Si no nos llaman No nos quieren Vamos a echar un poquito de tiempo Como siempre por aquí Vamos a ver Me gusta Me gusta ir por aquí Eh Pero sí O sea Quiero cambiar el diseño del coche, tío O sea Este diseño Me gusta Me encanta Es el diseño de Fast and Furious 2 Datugas 2 Eh En el cual Pues bueno Este coche lo tiene El actor este Que le llaman Travolta No es Travolta Pero que en la película Roman se refiere a él como Travolta Y no es exactamente así Lógicamente Pero Pero bueno El color y tal La raya del medio Pues me gustó Lo saqué de ese coche Y No sé Me gusta Pero me gustaría cambiarlo Me gustaría poner un toque personal Y cuando termine todo esto Pues Me gustaría hacerlo Sí Me gustaría hacerlo Así que nada Oye que no nos llaman De verdad Yo aquí perdiendo tiempo Diciendo gilipolleces Y que no nos llaman Ni uno ni el otro Vale Vamos a buscar A ver el mapa Ojo a este tío Madre mía Si quiere pillar AR AR es que tan supera No aprueba Pues nada Que bien Me alegro muchísimo Vamos a ver Vamos a ver Aquí está Ken Que bueno Se viene Ken Se viene Ken También lo digo Porque Cuando termine con Manu Uy con Manu Perdón Con Spike Se viene Ken Y la verdad es que Perdonad El coche de De Magnus Walker No me hace especial ilusión O sea No me hace especial ilusión Para Spike Todo para Spike No lo quiero No lo quiero ¿Y por qué lo estás haciendo? Porque me apetece Porque tengo que completar la campaña Pero no quiero ese coche No seáis bobos Vale Nos llama Walker Hola colega Soy yo Magnus Bueno Te propongo una cosa Estos son mis recorridos favoritos En el centro Pero cuidado con la poli A ver que sabes hacer ¿Vale? Sal ahí Y conduce Buena suerte Madre mía Me ha dicho que salga y conduzca Por lo que mejor se me va a hacer Eres tonto Magnus Porque te voy a quitar el puto coche Vale Vamos aquí No Mierda Teníamos que haber cogido el coche de Magnus ¿Lo cogemos? Lo cogemos Compañero por favor Madre mía No sé cuánto llevo de vídeo O sea No veo Cuánto llevo de vídeo Así que Si se corta en cualquier momento Se corta a los 15 minutos Así que no sé cuándo se cortará Pero sí Vamos a por el coche de Magnus A nuestro garaje Que está aquí al lado Pero Vamos a teletransportarnos Porque somos Los más chulos Del barrio De Ventura Bay Madre mía El barrio Donde nunca sale el sol Antes en España En el este español era Donde nunca se pone el sol Pues aquí nunca sale Ay Es que tonterías Digo A ver Es que Tengo una tontería en la cabeza Que mi cerebro Es una tontería Entonces las cosas que salen de él Pues son tonterías Pero Más pequeñas ¿Sabes? Algunas se me escapó Pero son todas pequeñas Madre mía Que cosa Total Hay que coger el coche de Nuestro compañero Magnus Aquí está Comprar Comprar Cero euros nos cuesta Si es que somos Los putos amor Ya tenemos el coche de Magnus Vamos a elegirlo No podemos venderlo Por dinero Me refiero Así que Es un poco Putada Porque así sería el dinero Infinito Y bueno Total No quiero dar ideas A nadie Para que saque glitch Ni nada por el estilo Esperemos que este juego Perdure Y no se vaya a la mierda Como los antiguos Need for Bueno como Los Need for Speed De Play 3 Porque ninguno De los Play 3 Ha perdurado O sea Son todos malos Pero si Vamos a dejar A la Need for Speed Y vamos a ir A la carrerita Que nos viene Nos viene Aquí al lado Y vamos a ir Conduciendo 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 Madre mía Si no le he dado Vale Vamos a ir por aquí Con el coche de Magnus No es una cosa Muy rápida Que se diga Pero Bueno Es ligero Nuestro coche Es más pesado Y este coche Como que reacciona Antes A los giros Y a las Cosas varias No se si se le ha dado La vuelta Aquí A ver Si He dado la vuelta Vale Nos metemos En la carrera Supera a Magnus Con su Porsche 277 Que es su favorito Nos ha dicho antes Spike Cabreadito Hay el Spike Como le voy a soltar Un puñetazo En los dientes Y se le ha caído La tontería Vale Vamos allá Contrarreloj 6 minutos 6 minutos Estás loco Tío Es que a lo mejor No termino el vídeo Tío A lo mejor No lo termino Bueno No pasa nada Aquí se vive Del riesgo Madre mía Vale Tomamos aquí la curva No muy rápido Pero bueno No nos quedaba otra Tiramos Recto No quiero Es que no me gusta Quedarme callado en los vídeos Porque luego queda muy mal Como que aburre mucho Pero cuando hablo Me desconcentro Y pasa lo que pasa Así que intento buscar Un punto intermedio Pero ya sabéis Que eso es Prácticamente imposible Cuando una persona Está concentrada Se concentra Callada Eh No todos somos Como Vegetta Y podemos hablar Mientras Vamos Mientras buceamos Eh Vale Seguimos por la carretera Eh 6 minutos Tío Se han pasado De carrera Tío Se han pasado Pero bueno Vamos a superar Lo superamos Ojo No me está gustando Este coche También lo digo Pero bueno Dentro de lo malo Es mejor que el Que el gris ese Que nos dieron El Porsche ese gris Madre mía Que mierda de coche Eso si que era malo Pero no No Malo Malo O sea Que decían Malo De vomitar Malísimo Tío Malísimo El peor coche Sin duda Que puede haber En it for speed Y supuestamente Era del chino Este Que era un puto crack Un puto crack Nada Era un gilipollas Madre mía Perdonar eh Que insulta aquí A la gente A la peña Tío Pero es que Me saca de quicio Tío 76 puntos de control Me voy a quedar Sin voz Comentando este vídeo Lo digo en serio Entre que ya hablo Alto de por sí Y que a veces Grito de la emoción ¿Sabes? Me duele la garganta También Madre mía Si es que estuve malo Mucho tiempo Espero que Bueno espero Espero no Pero si Los que hayan visto Los vídeos anteriores Se nota que no Estoy en plenitud De O estaba en plenitud De comentar Los vídeos Pero bueno Aún así los hice Y Ahí están todos Vale Vamos por aquí Tirando izquierda Este coche Derrapa poco Pero No sé Es que es raro Es raro Porque mis coches No son así Entonces Conducir algo así Es como algo nuevo Para mí Entonces Tengo que acostumbrarme Y no se acostumbra a uno En medio segundo ¿Sabes? Madre mía Porque dicho sabes Más veces en un minuto Que en toda mi vida Vamos allá Autopista Aquí nos tenemos que coger Bastante ventaja Porque Ya sabéis que ir recto Es lo más fácil Vamos Desde que se inventó El drift Tiramos por aquí Vale 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 Me gusta que hay un margen De puntos de control Porque Que no se tengan que pasar Justamente por encima Porque si no sería Vamos Lo peor de lo peor No sé por dónde hay que ir Vale Por aquí Izquierda Aquí está Perfecto 36 De 76 puntos de control Nos quedan 40 O sea Una locura Nos queda más de la mitad Eh Llegamos 3 minutos 3 minutos Ojo Y nos queda Más de la mitad Eh No sé yo Eh No sé yo Porque me chocaba antes Ahí con En la carretera Ahí con Con un quitamiedos De esos Así que no sé yo Si va a ser esto Ojo No sé por dónde ir Vale Madre mía Soy tonto Y no leo los carteles Tío O sea No leo los putos carteles Vale Izquierda No, no, no Derrapes para ese lado Tío No derrapes para ese lado Se está comportando raro el coche Eh No me está Disgustando Del todo Pero se está comportando Bastante raro Este Madre mía Si estaba aquí con Lamborghini El compañero Pues si yo corro más Pringao Tu Lamborghini corre menos Que el Porsche De este tío Que Básicamente Es un puto fracasado Pero bueno Pues nada Hay gente para todo En este mundo Vale Tiramos por aquí el derrape Llevamos 4 minutos Eh 47 puntos de control Eh No sé No sé Yo lo estoy viendo Muy justo Hacemos prácticamente 10 puntos de control Por minuto Y como siga esto así No sé yo si lo vamos a conseguir Pero bueno Si no me choco Y intento meterle caña A las rectas Como ahora Eh Podemos Hacer que nos sobre tiempo Eh Podemos hacer que nos sobre tiempo Y yo sinceramente Os voy a decir que Vamos a dejarlo en 620 620 es Mi marca Ojo Vale Eh 620 Es lo que digo yo Que puede quedar O sea Si alguien se anima Que lo ponga en los comentarios Lógicamente Antes de pasar el vídeo Hacia adelante Eh A ver si acierta Y si acierta Pondrá Mejor para él Así que nada